Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, excelente. Un gusto de verlas. Bueno, felicitaciones por esta cirugía que salió en todos los medios. Totalmente, felicidades. Bueno, gracias. Queremos que te cuentes un poquito más sobre esta operación. Fue un caso complejo, un chico que nació con una neumopatía severa, que toda la vida dependió del oxígeno. Él decía que nunca había podido ni siquiera caminar muchos metros. Pobrecito. Y, bueno, nunca corrió, nunca jugó al fútbol, nunca hizo una vida como la hacen cualquier joven o niño. Así que, bueno, él cuando salió del tema del trasplante fue muy emotivo porque el chico abrazó un par de zapatillas que le habían regalado a los 18 años, que nunca las había usado. ¡Guau! Como decir, bueno, voy a tener una nueva vida. Y, bueno, realmente fue muy emotivo, un caso que afortunadamente anduvo muy bien. Y, bueno, en medio de la pandemia pudimos darle respuesta a esta situación comprometida de este niño. Claro. Y se esperó hasta la edad de los 23 años por algo en particular, doctor, porque era el momento indicado para realizar esta cirugía. ¿O es que no es sencillo conseguir dos pulmones para el cuerpo de un chico? No, primero no es sencillo conseguir. Y, segundo, bueno, el chico fue derivado a trasplantes hace dos o tres años atrás. Entró en una situación que se denomina lectivo, donde todavía no necesitaba drogas vasoactivas para mantenerlo bien. Entonces esperaba en su casa y en la condición de lectivo realmente tuvo pocas chances de entrar en operativo. Claro. Y, bueno, finalmente el último mes lo pasó acá en el hospital, porque ya estaba con una dependencia no solo de oxígeno, sino de la máquina que se llama CIPAP, que le ayuda a respirar, porque ya su situación pulmonar no daba más. Y entonces ahí cambió la situación a una emergencia y el chico, bueno, a través de esa situación recibió los órganos donados. Claro, qué lindo. O sea, que ya él puede tener una vida normal y ya él ya salió del hospital, ¿no es cierto? Sí, el viernes pasado ya se fue a la casa, muy contento. Fue una despedida muy emotiva, ya que el chico, bueno, va a conocer aparentemente una nueva vida que no la pidió. Qué lindo. Más se había abrazado esos botines. Doctor, no puedo no preguntarle acerca de ese tuit que subió sobre lo que dijo el presidente la semana pasada, de eso de que había dicho que los médicos se habían relajado. El sistema relajado. Y usted mostró esa foto diciendo nosotros no nos relajamos, acá estamos y este es el ejemplo. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, la verdad que fueron declaraciones muy desafortunadas por parte del presidente. No sé si lo hizo pensando la repercusión que iba a tener en el Gremio de la Salud, que está realmente muy golpeado con la pandemia y que está todo el mundo trabajando a full. Y el hombro que ha puesto el Gremio de la Salud en esta pandemia es realmente muy importante. Recuerden cuando los aplaudían al principio y todo esto no hay que dejarlo de reconocer que ha sido un gran esfuerzo y que encima de que hicimos un gran esfuerzo, ser merecedores de ese calificativo creo que no fue muy afortunado. Claro. Para nada. Y usted, ¿qué pasa la mayoría de su día dentro de un hospital, en contacto con los pacientes y en este contexto de pandemia? ¿Cómo ve el sistema de salud en la provincia de Mendoza actualmente dentro de esta segunda ola? Bueno, en este momento estamos en una crisis de aumento de casos muy importante. Los contagios han subido mucho. La demanda de camas está muy, muy exigida en casi todas las instituciones. Acá en el Hospital Italiano de Mendoza estamos llenos del área de COVID. Hemos habilitado un piso extra para COVID y eso, bueno, también disminuye la posibilidad de prestar otras patologías, prestar servicio a otras patologías, lo cual también no deja de ser importante. Claro. Totalmente. Porque la gente tiene que seguir yendo al hospital, se tiene que seguir cuidando. La gente, claro, que tiene un apendicite o un accidente, una fractura, etcétera, necesita atención médica también. Claro. Y que, bueno, está el sistema estresado, digamos, por toda esta demanda, que, bueno, espero que sea un pico y no que sea sostenido. Claro. Y, doctor, si usted le tuviera que dar un consejo a todos los mendocinos que están del otro lado, usted que es tan prestigioso, ¿qué le diría con respecto a darle una esperanza o de cuidados, de dejarnos un poquito tranquilos? Porque, bueno, la verdad, lamentablemente las noticias cada vez son peores y, nada, aprovechamos que lo tenemos acá. Yo lo que les diría es, la responsabilidad de cuidarse está en cada uno de nosotros. El virus va a seguir conviviendo con nosotros por un buen tiempo más, no se va a ir. Esto lo vamos a seguir sufriendo, pero va a depender de nosotros la posibilidad de propagación o, digamos, de encierro que vamos a lograr del virus para que no se siga contagiando en forma geométrica. Entonces, es responsabilidad nuestra. Esto no es una cuestión de mucha política de la cuarentena. Yo creo que, en definitiva, no sirvió mucho la primera etapa. Sí, tenemos que cuidarnos y tratar de ser respetuosos con las normas de, digamos, bioseguridad que esto implica. Y si cada uno cumple con eso, creo que vamos a poder vencer a esta pandemia. Totalmente. Bueno, Claudio, la verdad que es un placer contar con usted aquí en nuestro programa, con este testimonio. Bueno, por supuesto, enviarle saludos también a ese paciente que ya se está recuperando. Y lo vamos a tener acá, lo vamos a invitar, ¿te parece? Ojalá en algún momento podamos hacerlo, detenerlo aquí para que nos pueda compartir también su historia. Felicitarlo por esta cirugía tan compleja que realizó y desearle todos los éxitos en esta etapa de desafíos que está viviendo a nivel profesional. Bueno, les agradezco mucho la nota. Que tengan buenos días. Bueno, nos pide por acá el productor una pregunta muy curiosa. En contexto de pandemia, si tiene otro valor la cirugía, no sé si quiere referirse a valor monetario o cómo... No, los valores en general están pactados con las obras sociales y eso no se modifica. Sí puede haber algunos gastos extras en lo que son equipos de protección personal y testeos masivos que hacemos al entorno familiar del paciente que va a ingresar al hospital. Con tal de que no entre dentro del equipo de salud virus que vengan de la calle o gente que no esté identificada como sana o como portadora. Esos son los únicos, digamos, las modificaciones que habría dentro del mismo procedimiento hecho en otra etapa sin pandemia. Totalmente. La última pregunta que le hago, Clarita comentaba al principio del programa esto que salió a decir el presidente, que el personal de salud va a recibir un bono. ¿Esto piensa que fue cómo? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Yo creo que no va a modificar mucho la situación. Es un bono, nada, yo pienso que es como para pagar un poco la culpabilidad de lo que dijo, pero en realidad no sé si va a modificar mucho. Pienso que a algunas personas les va a venir bien, pero bueno, no deja de ser un tema que dolió mucho viniendo de la máxima autoridad de nuestro país. Me imagino que sí. Bueno, Claudio, le agradecemos muchísimo nuevamente este contacto. Gracias, gracias por este ratito que nos ha brindado.